Vamos que se pueda A ver que pasa Tu estas viendo a QB Y ahí veo a pull blocks Estoy en el medio Ya esta yendo a pull blocks para arriba Estan comenzando ya al medio Como te he dicho Fíjate viste a ambos teams y se habla misma estrategia Si Si lo han empezado desde Osea si yo no lo habia visto Para los lados empezarlo desde arriba Pero si, si lo empieza a ser desde abajo es verdad Es como mas dificil de esperar Pero el problema es que si tienen esa isla Y te puede Tienen esa isla Ya Bueno QB ya tiene El casi listo hacia la isla izquierda Pull blocks a ninguna de la isla Y la del medio la tiene muy bien hecha Aquí tiene mucha gente disparando Vale Los de izquierda ya he hecho lo de las slabs con 3 bloques Lo que siempre se hace Típico Fíjate que Pull blocks ya esta intentando ir a por los diamantes Ah Si Ya estan avanzando Entonces que QB solo tiene 2 personas en el 3 Ah Pero no tienen ni siquiera hasta la altura Creo que la 3 maxima es la 100 Aquí Aquí Espera Eh QB ya lo logra los diamantes de la derecha No falta que alguien vaya Igual que pull blocks a los de izquierda ellos ¿Como? ¿Como? ¿Han llegado? Si Digo Tienen esta ahí pero no hay nadie Fíjate TP ataca Ahí ya lo tienen hecho De hecho mira esta yendo hasta aquí Ah vale bueno hasta la isla Pero Los diamantes no Digo Ya 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 Ehh Jajaja 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 Ehh Aero300 Ibro Shen Y pull blocks por derecha estan nuevamente Y por lo que antes Aquí hubo la partida, se mantuvieron atras Fíjate que Si en vez de hacer un tipico, un poquito escape adelante Luego la partida, se siente que tuvieron que hacer la partida, se resaltar al yendo Porque ya dominaron Por eso Tiene que hacer la partida, ya Y pues eso, la otra cosa que ya no hay en el mapa son las arañas, los raplings de jungla y esas tontadas que había antes en los cofres ahí del iron. La araña igual era algo que se puede usar para distraer. Hacer un push a un skype a una araña, realmente yo creo que se preocupará de que la araña no le pique. Y ya tener una araña que ya ha picado al equipo. O también para cuando estás pushando el core, de poner una araña en el spawn y taparlo. Si. Bueno, igual ya han reemplazado a la araña con las pociones, la cantidad que pusieron. A ver, unir en el strength y tener todas esas pociones es muy fácil imaginar. Ya. Y pues eso, han acortado el tiempo en todas, a 45 minutos. Excepto en TDM, creo. Bueno, en TDM, claro. Y Nártica. Fíjate que Adam Chen ya está llegando a Diamante. Y ahora tienen al lado, que bueno. Están intentando ir a por la derecha. Ah. Están intentando ir a por ambos. Pues eso con las dos islas han hecho que la actividad esté en el medio. Exacto. Porque claro, mantener ambas islas no es fácil. Si. Eso si. Aquí ya están en el medio. Generalmente si intentan usar la isla para recuperar. Ajá. Así que, la verdad me gusta el mapa como lo han editado. Tiene un problema que me explique antes. Ajá. Y mira, ya está llegando al lado izquierdo también. Tengo que decir que el pool box tiene ambos diamantes. Ajá. Así. Bueno, por más de la fin. El pool box de diamantes, eso son tres sets, ¿no? De armadura. Tres, sí. Cuatro, creo. Mira, Sam, de Mac, ya va a tomar los diamantes de derecha. Ah, sí, son cuatro, son cuatro. Mira, si tiro el ego face. Si te metes en derecha de... No. Ya está por ahí. Pero estoy intentando recuperar los diamantes de derecha. Ajá. Pues, la verdad, el pool box está haciendo realmente bien. Mira, ya está tomando los diamantes acá. Ajá. Al final, los diamantes lo más importante es siempre la poción de Strange. Ajá. Al tener los diamantes la poción se pasó el push muy bien. Nichen ya vuelve al spawn con los... No, no ha vuelto. Lo ha dejado ahí mismo. Al parecer, ellos no se la van a dejar al defensa, sino que van a hacer el push. Es una stat. Mira, lo que pasa en esta stat es que no hay nadie en Core. ¿No? ¿No hay nadie? No. Ahora, por ejemplo, podría QV hacer un Andes. Ajá. Y ya podría ganar si es que no los ven. Ya. Y los otros... Bueno, QV, tampoco. Mira, están... Ajá. ...Mossi está intentando tomar los... ...Las... ...Las... ...Más que... ...Las... No, parece que no hay nadie. Ya. Ya. Casi dos pull, eso lo que me voy a lograr hacer pull blocks antes que... Los severe blocks tienen el cofre. Si, tienen la stretch, pueden hacer es... Si, tienen las dos. Push y un contra. Ajá. Te fijas que ahora está tirando ya poison, para empezar a bajar la vida. Ajá. Lo que pasa es que se ve toda la organización que hace este grupo. Ajá. Porque por ejemplo se da pull blocks que está atribuyendo, repartiéndose las cosas para hacer el push. Ajá. Y bueno, el otro team, QV, está intentando también. Pero en realidad no tienen los diamantes. Tienen que probar algo más. Porque seguramente con un diamante en un entreno, uno resiste a un escape. Ya. Con uno o tres golpes uno ya muere. Muere muy fácilmente. Creo que se le ha caído a uno con diamante. Si, con diamante. ¿Lo han tirado? Si. A uno. De pure blocks. Ok. Así que ya no pueden hacer los cuatro. Solo pueden hacer tres. Debería intentar QC. No, no. Ya comenzaron la defensa. Ah no, si. Seguramente si que podrían. Porque... Si, si que podrían. Defensa. Bueno. Mira cuántos son Skype. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Siete. Ocho. Uno, ocho. Ya pueden hacer un game en Skype. Ya. Full Iron, tres diamonds. Todos strength. Exacto. Se ponen speed. Y dale. Regeneración. Ya. El problema es que QV tiene las dos subias. Que no tenías. Ya. Al otro lado. El chaval. Se va para ello. El chaval. El chaval. De los lados. Se han estado partidado. Ya. Y pues, esta es la partida, o sea, igualmente aún fue la bien de todo este mapa, personalmente Sigue teniendo sus comentarios todo a guardar, poco a poco y hasta que se pushe Es el momento de la moción, mira, mira, esta Adam, un camino, seguramente mira, va a ser un push, va a ser un push Sí, mira, se tiraron poison, en serio Dios Ya, ya han tirado a Kusei y van bajando, ahora viene el típico spawnkill y está acá Adam Chen liqueando Claro, y se han hecho picos de diamante, ahora ya liquean Mira, todos quieren hacer un touch del core Ya, pues ya está Ya, ha ganado los pushblocks Exacto, 2 minutos de partida casi Ajá Y no se puede ver uno de los, bueno, ahí está Pues muy bueno El pushblocks lleva 4 seguidas, ¿o no? Eh, no